No solo qué pasó, sino hacia dónde va Perú en el futuro, y creo que todos estamos muy preocupados con varios elementos del escenario político. Mi primera pregunta es, y voy a introducir, primero déjame explicar cómo va a ser el conversatorio. Primero voy a hacer una ronda de preguntas a los tres panelistas, Rocío Silva Santisteban, Pau Ugaz y Eduardo Dajent, dos rondas de preguntas, y luego voy a pedir a Cintia McClintock que haga como una reflexión más general desde su perspectiva de una observadora de la política peruana desde hace mucho tiempo. Entonces voy a comenzar con la primera rueda, mi primera pregunta es para Rocío Silva. Rocío es, como supongo que todos saben, es ahora congresista de la República de Perú, además de ser una reconocida activista, escritora y profesora universitaria. Y entre 2011 y 2015 fue secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Rocío, tú jugaste un papel decisivo en medio de la crisis de noviembre. Fuiste una de las pocas congresistas que no votó a favor de la vacancia, que como sabemos fue repudiado en las calles de manera masiva. Estuviste en la calle que los jóvenes quienes estaban manifestando su rechazo al gobierno usurpador de Merino. Y estabas también muy activa en denunciar la violencia policial hacia los manifestantes. En el Congreso incluso hubo un momento en que liderabas la única lista para la mesa directiva, lo que hacía suponer que tú ibas a ser la primera presidenta mujer en el Perú. Sabemos que eso no prosperó por diferentes razones, pero a mí me gustaría preguntarte cómo viviste tú esos momentos de crisis y qué lecciones sacas como defensora de derechos humanos, además como ahora política que eres, qué lecciones sacas de esa experiencia sobre la actuación del Congreso y su relación tanto con la sociedad como con el poder ejecutivo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, un gusto compartir aquí este Zoom con Cintia, con Eduardo y con Pau Ugaz. Y por supuesto contigo, John Mari. La pregunta que me haces es la pregunta así como big picture, ¿no? O sea, el gran contexto y una pregunta muy difícil. Pero bueno, intentaré contestarla de la manera más honesta, ¿no? A ver, primero la situación de la vacancia. En mi grupo parlamentario, solamente dos personas, es decir, la minoría. Mi grupo parlamentario es el Frente Amplio, es un grupo de ocho personas. Somos muy diferentes. Venimos de diferentes espacios políticos, pero también de diferentes provincias. Y solamente mi otra compañera mujer, Mirta Vázquez, que también tiene una experiencia en el ámbito de la defensa de derechos humanos, sobre todo en el caso de Máxima Cunha de Chaupe. Bueno, ella y yo votamos en contra de la vacancia. Y el resto del grupo parlamentario a favor. Esa, digamos, situación fue una situación muy debatida al interior del grupo. Muy debatida. Y nosotros, digamos, teníamos una propuesta específica. Incluso yo les comentaba a mis compañeros que, bueno, o sea, un buen marxista, digamos, dentro de la perspectiva teórica marciana, ¿no? Tiene que aplicar, digamos, lo que son las propuestas dentro de un análisis político, coyuntural, específico, además de escenarios futuros. O sea, teníamos dos escenarios. Lo vacaban y no lo vacaban. Ya, no lo vacaban, bueno. ¿Qué iba a suceder? ¿Iba a durar? ¿No iba a durar? Pero en el caso de que lo vacen, ¿no? O sea, la pregunta que yo decía es, bueno, lo vacan ya, lo van a vacar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Va a haber una crisis, decía yo. Pero la lectura desde la otra perspectiva no era en ese sentido. Ellos seguían insistiendo en que había que, digamos, vacarlo porque era un corrupto. Y había que plantear el tema de la corrupción por encima de la pandemia. En cambio, yo pensaba, mi propuesta junto con Mirta era, no podemos hacer un análisis en esa línea. Tenemos que analizarlo dentro de la pandemia y lo que quiere la población. Y la población en estos momentos lo que quería era sobrevivir. Eso era lo urgente. Tener alimentos, sobrevivir, tener trabajo. Y, bueno, en ese sentido nosotros por eso votamos en contra de la vacancia. Cuando se produce toda esta situación, la mayor cantidad de los 105 que votaron en esa línea seguían insistiendo en la misma línea. Por supuesto que hay personas congresistas que, bueno, con nombre propio, obviamente, los puedo mencionar porque no tengo mucho miedo, que son personas que estuvieron buscando la vacancia por una o venganza personal, o posicionamiento político, en fin, por temas también, digamos, de intereses subalternos. Pero esa no fue la decisión de la mayoría. La decisión de la mayoría fue en otro sentido y no hubo un análisis verdaderamente, digamos, más fino sobre lo que implicaba quedarnos en vacancia de presidente y que subiera Merino. Incluso ni siquiera el propio Merino. O sea, en fin, bueno, esa es mi hipótesis. Después, cuando sucedió todo esto y sobre todo el día sábado, el día sábado el actual presidente del Perú, Francisco Zagasti, me va a buscar a mi casa y me propone una salida. Y la salida que me propone Zagasti era que yo encabece una lista. Para una nueva mesa directiva, es decir, que yo pase a ser presidente del Perú, presidenta del Perú. Bueno, pero yo le dije, pero Francisco, ¿estás loco? O sea, yo soy una mujer de izquierda. O sea, primero soy mujer, segundo soy de izquierda, tercero soy feminista, en un país polarizado, en una situación en esa línea. Bueno, él insistió y hubo varias conversaciones en el transcurso del día sábado. En la noche del sábado, cuando sucedan toda esta situación, nosotros también conversamos con Mirta, con la bancada, y estábamos conmovidas por la muerte de los jóvenes. Y, por supuesto, por la represión. Además, Mirta y yo estuvimos viendo el tema de los detenidos los días anteriores, de los que habían sido heridos. Daniel Olivares y también Carolina Lizárra del Partido Morado estuvieron en los hospitales, buscando a los heridos, apoyándolos, etc. Nosotros hemos estado prácticamente toda la noche en vela. O sea, hasta que en la madrugada del domingo, el presidente del Congreso en ese entonces, porque ya Merino era presidente del Perú, ya había juramentado, el presidente del Congreso, Luis Valdés, del grupo APP, convoca a una reunión de la Junta de Portavoces urgente para el domingo a las 8 de la mañana. Y la primera discusión del domingo a las 8 de la mañana fue ¿Cómo hacemos para que Merino se vaya? Y mi propuesta era una moción de censura. Y la propuesta de ellos era llamarlo por teléfono y pedirle que renuncien. Bueno, resulta que en esas idas y vueltas estuvimos hasta las 11 de la mañana en que lograron hablar con Merino. Merino no les dijo nada, solo les dijo a las 12 voy a dar una conferencia de prensa. Nosotros escuchamos la conferencia de prensa y no sabíamos que Merino iba a renunciar. Cuando Merino renuncia, renuncia a toda la mesa directiva, se van. En ese momento yo paso a dirigir la mesa directiva ¿Por qué? Porque en marzo, cuando se presenta esta mesa directiva de los cuatro grupos parlamentarios, el Frente Amplio plantea una mesa directiva alternativa alternativa y kamikaze. Y me ponen a mí de la kamikaze mayor. ¿Por qué? Porque obviamente íbamos a perder, por supuesto. Si era una mesa directiva solo de nosotros. Pero bueno, era un gesto político. A mí me pareció importante como gesto político. Pero resulta que en el reglamento del Congreso se plantea que cuando una persona, perdón, que cuando cae una mesa directiva, la mesa que reemplaza a esa mesa directiva es la que pierde la elección. Y por ese motivo yo estuve dirigiendo la mesa directiva. Y en ese momento, mientras dirigía la mesa directiva y trataba de conciliar una fórmula en que yo pensaba que Zagasti debería ir en primer lugar, hubo marchas y contramarchas. Y en la tarde del día domingo me plantean a mí que yo sea la persona que vaya encabezando la lista. Les dije lo mismo que le había dicho a Zagasti. ¿Y cuál es la...? ¿Qué es lo que ellos dicen? Ellos dicen, no. No pueden ir los morados encabezando la lista. Vaya usted. Usted tiene que ir encabezando la lista. Y yo le dije, pero ustedes van a votar. O sea, me están apoyando todas las bancadas. Y me dijeron, sí. Pero después no fue cierto, ¿no? En fin, entonces, lo que quería comentar con todo esto es que la situación interna fue una situación muy precaria. La política que se hizo en ese momento fue una política extraña. Una hipótesis es, por supuesto, de que me pusieron, digamos, me propusieron a mí para golpear esa lista. Y yo no tenía esa lectura de la situación porque no hubiera aceptado. pero acepté porque en ese momento lo que nosotros veíamos con Mirta y con mis compañeros y con otras bancadas, incluyendo los morados, era que no podíamos tener un muerto más. O sea, no podía haber un muerto más por una situación de no tomar decisiones y tener miedo porque la gente tenía miedo de tomar una decisión. Y bueno, me balotearon en la lista, ¿no? La lista fue baloteada. Y entonces, en ese momento, ya son como las 10, 10 y media de la noche. y un grupo de gente, bueno, creamos que se tenía que volver a presentar una lista, ya sea o dos listas o tres listas, estábamos viendo ese tema y en ese momento nos avisa el oficial mayor que había un grupo de gente afuera que quería entrar al Congreso. Entonces, yo dije, bueno, voy a ir a hablar con la gente. Entonces dijeron, no, eso no se puede, no se puede, vinieron los de seguridad, en fin. Entonces mandé una, digamos, un grupo de mis asesores jóvenes y me dijeron, regresaron y me dijeron que no había nadie afuera. O sea, habían grupitos, pero no había esa cantidad de gente que se estaba planteando para que nosotros nos retiráramos. Entonces, bueno, ya para eso eran como la medianoche y lo que en realidad planteé fue nos vamos a dormir todos que estamos sin dormir dos días y mañana a las ocho de la mañana regresamos y sacamos una lista de todas maneras. En ese momento la gente estaba muy nerviosa y no quería encerrar el espacio, ¿no? O sea, no quería que se cierre el pleno, que el pleno continúe. Pero en verdad era inviable, era inviable porque la gente estaba mal. O sea, en verdad la muerte de los dos jóvenes golpeó a muchos congresistas, a muchos que votaron a favor de la vacancia, muchos estaban muy golpeados y bueno, eso no se ha traducido en arrepentimientos necesariamente, algunos sí, pero bueno, en todo caso les comento que toda esta situación fue una situación compleja y difícil. Al día siguiente se plantearon dos listas, una lista con Sadasti, yo por supuesto di un paso al costado, entró mi compañera Mirtha Vázquez, que ahora es presidenta del Congreso, y una segunda lista, que era la lista de los vacadores, con una persona de presidenta que era María Teresa Cabrera, que el día, dos días antes había dicho que la policía había actuado bien y que esa represión había sido una represión bien hecha. Esa hubiera sido la posibilidad. Felizmente, Leslie Lazo de Acción Popular dio un paso al costado, se retiró de la lista, la lista cae y finalmente sale Sadasti como presidente. Bueno, eso es un resumen de la línea de tiempo interna para que ustedes sean elementos para hacer el análisis, sobre todo, Cintia, que va a ser el análisis final. Y bueno, encantada de continuar con la charla. Gracias, Rocío. Quisiera tal vez escuchar de Paula Ugaz. Pau es periodista y corresponsal de ABC de España en el Perú y es autora de varios libros, entre ellos Mitad Monjes, Mitad Soldados, en coautoría con Pedro Salinas sobre el sodalicio en el Perú. Pau, tú estuviste en la calle cubriendo las protestas, ya desde otra perspectiva, como periodista, ¿podrías contarnos tú cómo viviste esos momentos, cómo sentiste la calle, cuál fue la sensación sobre todo de los jóvenes que estaban ahí protestando y qué lecciones sacas de esos cinco días de protestas y bueno, entiendo que las protestas han seguido, ¿no? ¿Qué lecciones sacas de esos momentos y tal vez es una pregunta para más tarde, pero yo recuerdo cuando Saga sí asumió como presidente, dijo, no habrá impunidad, creo que son sus palabras textuales y ahora vemos que esa promesa está siendo tal vez dejado de un lado y atacado por sectores que obviamente no están interesados interesados en que hay rendición de cuentas y que los culpables pagan sus responsabilidades. Pero primero enfoquémonos en el momento de la calle y si hay tiempo entremos nosotros si no lo aguantamos para después. gracias, buenas tardes a todos, Cintia, Rocío, Eduardo, Jaume, María, qué lindo verlos por acá, al menos, buenas tardes. Yo sí, yo salí desde el martes siguiente a cubrir, fui muy temprano al centro de Lima y ya desde ese día, nueve de la mañana que estaba cubriendo, tenía una base donde escribir, sentí que era muy diferente a todas las marchas que yo he cubierto como periodista por la agresividad de los policías, el nerviosismo de hombres y mujeres que estaban ahí tratando de disolver la marcha, pero a su vez, claro, la diferencia que había entre otras marchas era que estos grupos de jóvenes y los que se mezclaban no era la típica marcha, no era la marcha de una ruta, taca, 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 no con letreros, salían por todos lados, o sea, uno entraba por Asangaro, salía por toda la calle donde está el antiguo del comercio, que movía si había otra gente y entonces eso hizo que de inmediato los jefes policiales que estaban al cargo diciéndole a Cagas con todo, Jorge Lán y el otro general Callas, empiecen desde nueve y media a hacer la reputación martes, ojo, no estamos hablando del doce o el catorce, yo estuve justo presente vi pinochito, once motos que se movían contra una de las movilizaciones para aplastarlos, a mí misma me tiraron al suelo y luego la gente empezó a hacer cosas diferentes de las marchas que conocemos desde antes de hace dos décadas, se arrodillaban para evitar ser empujados, o bailaban al costado de la gente, qué sé yo, yo quería hacer un símil de la represión policial que fui, que vi y que además tuve la suerte de que no me haya pasado nada, yo siento que en esos cinco días hubo un recorte democrático, Perú sufrió un recorte democrático en términos de ciudadanos que salen a marchar, porque no valían nada, o sea, los policías no tenían ninguna empaque en pegarte, tirarte balas de todos los calibres, en tratar de aplacar la marcha, yo haría una comparación con la marcha de los cuatro suyos en el 2000, porque sí, teníamos Fujimori, Montesinos, el Ejército, etcétera, pero si se dan cuenta, ahí tenía más focalizado al grupo de gente que marchaba, o sea, ellos sabían que a los que estaban cerca al Chératon, San Martín, paca paca, ¿no es cierto? En este caso no, porque en este caso teníamos el centro de Lima marchando, teníamos gente en Los Olivos, teníamos gente en Miraflores, había gente cerca a la casa en Merino, entonces, todo eso desembocó en que la policía no tenía idea cómo actuar, eso es en el 2000, otra de las diferencias que ya eso ya es en mi época que no era periodista sino era joven promesa estudiante, a mediados de los 90, cuando salíamos a marchar, digamos, la gente de la Católica que es donde éramos, damos vergüenza ajena en qué sentido, en que salíamos a marchar rodeados de una cadena humana con unas franjas blancas para que no se infiltren digamos los terroristas, ¿no es cierto? Y todos nuestros gritos eran somos estudiantes, no somos terroristas, eso nos ha marcado como generación, salíamos caminando de la Católica, nos uníamos con la Universidad de San Marcos que no tenía ninguna de esas restricciones, lo cual daba más vergüenza ajena sobre todo, pero nos juntábamos con San Marcos y llegábamos al centro de Lima acompañados, pero repitiendo este grito, somos estudiantes, no somos terroristas y siempre con miedo del infiltrado, etcétera, etcétera. Eso es en el 97, en el 2000, como digo, Montesinos y Fujimori pasaban en el fuego, pero aún así tenían mucho cuidado de la población civil, dentro de todo y siendo Fujimori y Montesinos con ganas de seguir con su tercer gobierno. En esta ocasión tenías frente a jóvenes que se convocaban con TikTok, con Instagram, que no tenían este rollo del terroqueo del sendero luminoso en la espalda, que marchaban ligeros por todos lados, era una dignidad festiva, no había ruta, no había bailes, de un momento a otro volteabas y pedías Palacio de Justicia, tomaban Palacio de Justicia en el sentido de que bailaban, saltaban, no sé qué, se movían a otro lado y tomaban el lugar, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando también de la represión, de que yo nunca había visto que en este lugar Pasea la República, que es un lugar muy amplio, te gaseaban de los cuatro lados, ¿no? Gaseaban de los cuatro lados, gaseaban, digamos, desde los helicópteros, no es que digo que gaseaban, sino los helicópteros servían para ubicar donde había gente y a partir de ahí que tú veías que pasaba un helicóptero, llegaba el gas. O sea, y realmente era a la cara, al cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado en estas marchas y yo creo que como periodista mi autocrítica que haría entre el año 2000 y el año 2020 es que todas las demás protestas donde han muerto en ese lapso 159 personas en protestas, los periodistas no hemos averiguado por qué salió la gente a protestar. ¿Por qué era más fácil decir, ¿no? Terruco, 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 ¿no? Como son terrucos no tengo por qué yo saber por qué protestan. Y esto, lo que pasó en Lima ha pasado a nivel nacional durante dos décadas y eso como periodista yo siento que en general es una autocrítica hacernos porque por quedarnos con el, solo el titular de que son terrucos marchando, nunca fuimos más allá en el sentido de ir, lo digo en general, pero ir más allá de por qué protestan, qué está pasando en esa protesta, pero estamos hablando de un estado en el cual hay 159 personas que fallecieron en protestas y eso no puede volver a pasar, ¿no? En términos, digamos que no puede porque somos un estado que tiene que crecer y cambiar y a eso quisiera llegar a lo de Sagasti, al gobierno de Sagasti. El gobierno de Sagasti hoy cumple un mes, pero ¿qué es el gobierno Francisco Sagasti en este momento? No tiene cuerpo, no tiene peso, no tiene levita, el gobierno no tiene nada de cuerpo, ¿por qué no tiene cuerpo? Porque yo no soy politóloga, yo no soy, digamos, no soy así, pero sí sé por qué no creo no tiene cuerpo y no tiene manera de situarse y que la población lo respete, porque primero no ha dicho nada concreto para explicar a la gente qué pasó con esa cadena de mando durante esos cinco días donde todo estuvo en pausa, donde nuestra democracia estuvo en pausa, donde Manuel Merino, Antero Flores Araos, Gastón Ramírez, el general Jorge Lam, permitieron este ataque a la población civil y no han hecho absolutamente nada en términos políticos. Nadie le está pidiendo a Sagasti que sea el fiscal de la nación, pero en términos políticos no han hecho absolutamente nada y eso yo creo que es importante recordarlo a un mes que cumple su gobierno donde hay Inti Sotelo y Brian Pintado han muerto teniendo menos de 25 años por salir a protestar, hay 24 heridos donde hay uno que tiene una herida en la espalda no va a volver a caminar, donde hay otro que ha perdido el ojo, o sea, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, si se quiere preguntar qué ha pasado porque ese gobierno todavía no tiene cuerpo y sigue levitando y sigue frágil, yo creo que una de las razones está acá. Escucharlo ahora en la primera conferencia de prensa, hablar en general, digamos, diciendo se cambiaron 51 ministros en noviembre, pero no ligar esa fragilidad que tiene este gobierno a hechos concretos que deberían hacer como si estuvieran analizando desde su casa, me parece una irresponsabilidad que no podemos permitir porque claro, la calle, la generación del bicentenario que salió ahí y está vigilante, va a tomarle cuentas a este gobierno y a su vez en el Congreso, como bien lo ha explicado Rocío, todo puede pasar, con 66 votos te tumbas a Sagasti, no pasa nada. Entonces, ese gobierno si no agarra cuerpo de lo que sea, si no se agarra alguna batalla, porque hombre, el COVID, ¿qué medida en torno del COVID? No salgas el 24 y no salgas el 31, entonces la gente va a salir el 23 al 26 y va a salir del 30 al primero, o sea, se van a reír en lo que han hecho, entonces, no estamos en un momento fácil, vamos a, o sea, estamos a riesgo de tener cinco presidentes desde el 2016 y el gobierno tiene que agarrarse de una sola batalla o dos o tres, porque si no, va a seguir así, flotando, y eso es una irresponsabilidad si estás en el poder. Muchas gracias, Pau. Ahora, Eduardo D'Argenta, Eduardo es profesor de ciencia política, autor de varios artículos y libros académicos, perdón, es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, perdóname, y autor de varios libros, entre ellos, Tecnocracia y Democracia en América Latina. Eduardo, como entrelazando un poco con lo que decía Pablo, señalando la debilidad tal vez de ese gobierno, me gustaría preguntarle si tú lo percibes de la misma manera, pero más allá de la respuesta ante la violencia policial y los muertos y heridos que han habido, mi sensación es que también hay otra debilidad que es más grande en términos de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso y Perú no es el único caso en el cual un Congreso tal vez tomando o utilizando de manera no tan legal o no tan constitucional su poder vaca a un presidente. Pensemos en Celaya en Honduras en 2009, pensemos en Lugo en 2012 en Paraguay, Dilma en Brasil en 2016 creo que fue y ahora Vizcarra. Entonces, tú como politólogo, ¿cómo ves eso de la relación entre este Congreso en particular y el Ejecutivo y de manera más amplia? O sea, ¿cómo se llegó a este momento de tanta confrontación? ¿Es un problema estructural? ¿Es un problema coyuntural? ¿Cómo tú lo estás percibiendo? A ver, voy a intentar responder sin la costumbre peruana de irnos hasta Tupac Amaro. Pero creo que esta historia de alguna manera comienza con la transición del 2000 cuando cae el régimen fujimorista y había cierta idea de que en espacios más abiertos de competencia los partidos podían volver a estructurarse de alguna manera un poquito más aunque sea de lo que teníamos. En realidad lo que inaugura Perú es lo que muchos han llamado esta democracia sin partidos donde es muy difícil construir partidos en parte porque puedes ganar elecciones sin partidos y es más fácil comprar publicidad conseguir medios amigos meter dinero en la campaña que necesariamente crear organización. No voy a ir por eso porque se nos acaba el evento pero creo que fuimos viendo una debilidad partidaria muy fuerte muy clara en este tiempo que te llega a grandes cambios en el Congreso a movimientos pero siempre en estos años con una bancada de gobierno que era más o menos grande otra bancada de derecha que estaba ahí asentada y eso te da una suerte de aire pro establishment bastante fuerte que le mantenía esa tranquilidad al ejecutivo fue con Toledo fue con García fue con Humala que dio un giro de la izquierda hacia la derecha pero mantenía pues relaciones con otras bancadas para mantener ciertas cosas como que en manos de técnicos en el ejecutivo de gusto además de la empresa era una cosa de pro establishment algo de eso se quiebra curiosamente con dos fuerzas de derecha cuando el fujimorismo gana una mayoría en el Congreso y Pedro Pablo Kuczynski este presidente de derecha el sueño de la tecnocracia llega a ser presidente y se inaugura un Congreso que comienza a golpearte a los ministros y especialmente espacios tecnocráticos podemos hablar de qué tan tecnocráticos qué tan pro empresa discutamos pero el tema central creo que eran ministros que tenían cierto control sobre el Congreso cuando sale Saavedra el ministro de educación que lo echan por una mala compra en su sector que si fuera es una razón para echar a alguien nos quedaremos sin ministros en la historia del Perú pero además se ven cambios en lo que fue la comisión de presupuesto en el Congreso cosas algunas que no tienen por qué ser malas es quitarle espacios tecnocráticos a espacios que habían sido demasiado arrebatados de la representación pero que mezclados con el conflicto político se vuelven harto peligrosos yo creo que ahí el timorismo inaugura esta forma de atacar a un ejecutivo que reacciona mal nunca y tarde que cuando quiere reaccionar se comienza a escalar en este uso de figuras constitucionales que son figuras nucleares de la constitución pero se generalizan y llegamos a esta imagen de la vacancia por incapacidad moral casi porque yo defino que es incapacidad moral ojo se iba a usar con Kuczynski la segunda vez se le iba a vacar por un tema que creo yo si apretamos los mismos criterios de Vizcarra habríamos tenido que decir es mejor esperar sin embargo se le iba a vacar entonces creo que esa dinámica de debilitamiento desde un congreso más molesto ayuda a entender hasta antes de la disolución última del congreso cuando Vizcarra disuelve el congreso pero lo que viene después creo es además un congreso de políticos todavía menos profesionales donde no hubo candidatos presidenciales que te llevaran bancadas un poco más grandes y donde hay mucho interés que Rocío creo que lo ha descrito en forma estupenda no es que todos los del congreso sea gente corrupta que quiera hacer trafa y atrapar y destruir a Vizcarra porque quiere hacer negocio hay de todo desde personas que son eso desde personas que son muy comprometidas con ciertas ideas y tienen supuestamente estándares que son morales tan altos que hacen que un presidente de ese tipo haya que vacarlo inexpertos creo que eso pesa mucho también y esta mezcla ha llevado a que ya ese congreso pues sea muy abierto a la posibilidad de vacancias aceleradas entorpecimientos demandas muy concretas y al no haber una idea de nuevo país sin partidos de mediano plazo te preocupa más quedar bien con tus posibles apoyos políticos en tu región o en otros espacios antes que pensar en el mediano plazo y las consecuencias de algunas medidas que Rocío no me dejará mentir ella por ejemplo estaba apoyando unas medidas sí y otras no pero siempre yo la veo a ella pensando bueno cómo sería esto si se generalizara entonces tú ves a veces Rocío a pesar de ser de izquierda diciendo algunas cosas cuidado esto puede ser peligroso o cuidado esto puede llevar a tal déficit un pensamiento más de política que quiere quedarse en política eso no es igual en un montón de congresistas creo yo que están más atrapados eso nos lleva a la salida de Vizcarra a poner a Merino yo ahí quería decir que estoy totalmente de acuerdo con Paola fue una regresión autoritaria bastante rápida yo creo la idea de poder nombrar además personas que no tenían ningún apoyo popular como ministros eso fue muy rápido y un tipo de en lo que creo que voy a excrepar con Paola es que sí creo que es cierto lo que ella dice que la policía había todo así en muchos lugares pero yo creo que si uno ve la curva de muertos ¿no? ¿cómo se ve? la policía comienza a matar menos y a cuidarse más en las protestas y creo que especialmente con Vizcarra lo hace ¿por qué? porque yo creo que Vizcarra sabía que si él tenía muertos en protestas lo vacaban lo vacaban porque iban a tener los votos en ese momento del fujimorismo más los votos de que iban a considerar esas muertes inadecuadas entonces por compromiso democrático o por preocupación había caído ese tipo de violencia policial me parece en muchos lugares lo de las marchas demuestra una violencia otra vez muy alta y creo que esa es parte del shock que se ve ¿no? esta no era la policía en Lima y creo que ya tampoco era como actúa la policía en otros lugares incluso donde hasta hace cinco o seis años había violencia pues altísima ¿no? al momento de enfrentar marchas entonces creo que hay un shock muy fuerte con una policía que actúa de una manera que hace tiempo no venía ejecutando de igual forma pero no es que estoy discrepando con el diagnóstico de Paola solamente con los últimos años digamos ¿no? que me parece que había sido bastante cuidadoso Vizcarra de no llegar a violencia porque sería lo que tenía consecuencias ¿qué es lo que ha pasado ahora con este sí no, no por eso pero me parece que están concentrados mucho más especialmente Alan García ¿no? más muertos y luego hay una caída entonces creo que ese es el contraste se vio una policía actuando de una manera que ya uno se había acostumbrado a no verla disparando al cuerpo y una serie de cosas podemos hablar de muchas cosas ahí pero déjame voy a concentrarte ya más voy a tu pregunta ¿no? ¿cómo le va a este gobierno? yo creo que este gobierno tiene la virtud de no ser el Congreso o sea la fortaleza de este gobierno en este momento es que y por lo que la gente dice hay que sostenerlo digamos es porque yo no veo quién podría nombrar el Congreso como una presidencia alternativa cuando ya no tienes casi congresistas que no hayan votado por la por la vacancia ¿no? este a favor de la vacancia tendrían que tumbarse la mesa directiva tumbarse al presidente ya te quedaste sin personas que podrían ocupar la presidencia y creo además que el Congreso ha descubierto que la gente está muy molesta la gente en la calle que no es que vaya yo estoy de acuerdo también que no hay un apoyo decidido a Sagasti creo que ese apoyo se va cayendo rápido pero al mismo tiempo creo que si hay un anticongreso muy fuerte que a mí no me gustan muchas veces esos argumentos de la violencia que creas por inacción ¿no? que decir no, si me tiraron una piedra fue porque yo había estado ofendiéndolo ¿no? a veces me parece que puede ser muy maniqueo eso pero en este caso creo que lo es en este caso yo creo que el Congreso en la forma que actúa en varios momentos está incitando de alguna manera a la población sabiendo que esa población está molesta creo que eso pone un límite por un tiempo al Congreso es un equilibrio muy precario porque si como decíamos ahora el gobierno no logra enganchar con algunos temas si no logra dar una mejor respuesta en el tema de qué pasó con la violencia policial o qué pasó con las vacunas que se está hablando ahora si compraron o no compraron o dar una imagen de que si es diferente que el Congreso y comienza a verse demasiado parecido al Congreso y baja la cantidad de apoyo creo que podría envalentonar un Congreso a un nuevo intento de este tipo y solo para concluir creo que así como hemos hablado de malas noticias creo que también estoy de acuerdo con Paola y el tipo de manifestación que vimos fue muy diferente a otras porque salió mucha gente que no salió te lo pongo así uno que ha marchado con esto lo otro y tú ibas a estas marchas y primero estaban por todos lados mucha gente muy joven un aire mucho más festivo nos hemos acostumbrado a la marcha donde sacan al ataúd de alguien y queman una corona de flores es una cosa mucho más de performances diferentes en este caso era una cosa muy diferente yo nunca había visto una marcha tan alegre llena de bromas carteles graciosos bailes era una cosa muy grande y creo que muy democrática en el sentido de que se pasó un límite y la gente reaccionó y eso creo que es un mensaje muy poderoso en cuanto a buenas noticias democráticas las malas noticias creo es que ese 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 ánimo si tú no logras canalizarlo hacia a tener en claro qué es lo que hay que defender aquí hay que tenerle cuidado si la desconfianza sigue siendo muy alta en los políticos que vienen a reemplazar a los actuales los tres políticos que estuvieron contra la vacancia claramente tampoco es que hayan recogido gran apoyo popular ni nada ¿no? entonces creo que ahí hay un problema de desconexión muy complejo que que puede llevar nuevamente a otras decepciones democráticas pero si me quedo con una buena noticia es que cuando se rompieron ciertos límites y los rompieron yo creo que la la represión y la vacancia fueron hechos con un cálculo de que en este país la gente no protesta o protesta poquito y que con la policía lo puedes calmar ese cálculo se probó completamente falso y creo que eso nos hace centrar en otro en otro tipo de relación entre ciudadanía y Estado que creo que sin exagerar y decir que es la panacea ha sido muy interesante por la diversidad y lo plural de las marchas gracias Eduardo quiero hacer una pregunta ahora para Rocío y para Paula Rocío te voy a pedir que pongas tu gorro de activista de derechos humanos Perú es un país posconflicto vivió un conflicto armado interno de 20 años en donde 70 mil peruanos murieron 15 mil fueron desaparecidos miles torturados mujeres violadas personas desposeídas de sus tierras etc cuando yo miro la respuesta que hubo ante la muerte de esos dos jóvenes Brian y Inti cuando miro la reacción rápida ante la desaparición forzada de alguna gente que entiendo ahora que se han encontrado a todos digo wow Perú aprendió mucho pero a la vez y eso es la paradoja que yo veo a la vez parece que aprendió nada porque cuando ves la forma de reacción de la policía es una policía que mira eso remitía a la época de la violencia eso en democracia no se ha visto como como Pau ha relatado entonces tú como activiza derechos humanos ¿cómo lo ves tú? o sea ¿concuerdas con mi análisis que se ha aprendido mucho pero se ha aprendido poco a la vez? y el otro elemento que a mí también me parece muy paradójica es cuando Merino llama o manda un texto mensaje a los altos mandos militares en septiembre buscando respaldo para su su aventura de vacancia en aquel entonces que luego es revelada por Gorriti y luego por lo tanto no prospera la vacancia en ese momento todo el mundo aplaude incluso creo yo a la fuerza militar por respetar las normas democráticas ¿verdad? pero aquí vemos que la policía como institución no está actuando de manera democrática que es lo opuesto que tal vez lo que debemos lo que podríamos pensar entonces esas son algunas paradójicas que yo percibo que quisiera tanto la reacción de Rocío como Paula frente a eso bueno yo Mari mira justo sobre el tema de conflictos bueno yo he estado pues muy muy metida en el asunto y y tengo mucha información al respecto y he estado viviendo en realidad también los conflictos lo que ha sido la represión lo que ha sido también la búsqueda de justicia la impunidad y la búsqueda de reparación y bueno en estos momentos hay 164 muertos específicamente en conflictos sociales por uso abusivo de la fuerza porque la Defensoría del Pueblo tiene una un número mayor de 234 aproximadamente en los que están implicados también 30 policías o sea hay 30 policías que han muerto en conflictos sociales del año 2003 a la fecha y la Defensoría del Pueblo no tiene digamos el número de muertos por uso abusivo de la fuerza pero esa información si la tiene la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y es una información muy exacta y precisa o sea es con nombre propio con DNI qué fue lo que pasó en qué momento y si fue por proyectil de arma de fuego y de esos 164 aproximadamente 160 son por proyectil de arma de fuego y los otros que han muerto han sido por bueno en algunos casos también por bombas lacrimógenas yo siempre conversando con gente de Derechos Humanos con Javier Torres con Jorge Bracamonte siempre les decía el estándar en Lima es muy diferente del estándar de represión en las provincias del Perú en Lima nunca se ha usado Galil cuando se producen las muertes en 2012 en Bambamarca y en Celendín ha quedado totalmente confirmado con una investigación que hizo la Fiscalía que se usaron balas de Galil que son armas de guerra que le cayeron a un joven de 15 años en el cerebro y lo mataron de inmediato y es más hubo francotiradores que dispararon desde helicópteros a la población desarmada eso fue en combinación la policía con el ejército entonces estamos hablando de una represión tremenda del año 2012 lo mismo sucedió en Espinar lo mismo ha sucedido digamos en otros lugares incluso en lugares de nuestra Amazonía y este mismo año en Requena hubo tres muertos en un enfrentamiento también con Plus Petrol si más no me equivoco con una compañía de petróleo entonces estamos hablando de una situación que es una situación que viene siendo sistemática lo que pasa es que en Lima ¿qué había sucedido? en Lima ojo hubo también una represión fuerte cuando se dio la represión de la parada ahí hubo tres muertos extraños nunca se supo exactamente cómo había sucedido fue adentro del mercado pero en el digamos en los otras en las otras circunstancias o sea yo estaba ahí digamos estaba sacando a la gente de las comisarías y el tipo de represión y lo que se ha visto ahora ha sido algo que yo no he visto nunca en primer lugar la vacancia se da un día lunes en la noche ya había salido la población al día siguiente se convocó de una manera medio desorganizada a una movilización en la que estuvimos varios congresistas incluyendo Mirta Vázquez y yo Mirta en la noche estuvo recogiendo información de los detenidos y esa noche detuvieron a una chica de 14 años y la tuvieron toda la noche detenida hasta el día siguiente a las 5 de la tarde a pesar de que su mamá estaba en la puerta reclamando por ella o sea hubo una decisión completamente inconstitucional de parte de la policía nacional y eso ¿por qué fue? porque entró a tallar el grupo Terna el grupo Terna tomó decisiones el grupo Terna llevaba a la comisaría a la gente y no dejaba que el comisario tomara una decisión ellos tomaban las decisiones si la gente salió o no salía toda esta situación es una situación muy crítica y es obviamente eso fue porque había un mando desde arriba que estaba diciendo hagan eso por eso se tiene que hacer una investigación seria no solamente al ministro del interior Gastón Rodríguez sino también a Manuel Merino y también antes los Flores Araos porque ellos tienen que haber sido los responsables de haber dicho cómo se reprimía de qué manera se reprimía y cómo se debía hacer entonces esta es una situación que en verdad como dice Pau es una situación que no se ha visto antes y por otro lado también como dice Eduardo también es bien interesante que ha sido un desborde ha sido un desborde ciudadano porque no había liderazgos había gente que salía así organizada que eran los estudiantes universitarios por ejemplo o ciertos grupos digamos de sindicatos nuevos porque ojo la CGTP la CUT y todas las tradicionales confederaciones de trabajadores no salieron los primeros días después se ascribieron después pero en un primer momento no salieron ¿no? entonces tenemos entonces a un grupo de gente que era la que siempre se veía por supuesto yo estaba en las calles y eran los que yo he visto siempre en las calles ¿no? cuando fue lo del indulto a Fujimori etcétera pero también había un gran sector de jóvenes muy jóvenes muy jóvenes que estaban ahí convocados y hay otra cosa también interesante que yo, María y Eduardo lo deben saber por la forma como hemos estado enseñando en la universidad este tiempo yo no he dejado de enseñar en la universidad he mantenido un curso y todos nos hemos estado reuniendo con nuestros alumnos por Zoom ¿no es cierto? y hemos estado editando clases nosotros hablando y todas las cabecitas ahí negras que no las podíamos ver porque siempre están con la cámara apagada ellos mismos no tenían contacto entre ellos el día viernes en la noche muchos jóvenes que yo conozco me comentaban que se iban a reunir en las universidades me dijeron que se iban a reunir en la Ruiz de Montoya y yo dije pero si la universidad está cerrada no importa vamos a la puerta y en la puerta nos vamos a reunir y ahí nos vamos a movilizar y lo mismo hizo San Marcos la Católica la Universidad del Callao la Agraria entonces la gente que no se ha visto durante meses con la energía de los jóvenes se han reunido en la puerta de las universidades y estaba por supuesto indignados y llenos de energía para marchar y eso ha sido algo bien interesante que habría que analizar también que ha implicado para todos estos jóvenes que no tenían contacto directo movilizarse en estas marchas que han sido verdaderamente increíblemente amplias con una gran cantidad de convocatoria incluso tanta convocatoria que la Plaza San Martín estaba tan llena pero tan llena que yo tenía miedo de que haya una situación de peligro en que pudiera no sé lanzarse una bomba lacrimógena y la gente salir disparada y haber muerto felizmente no se dio felizmente la misma gente salió por diferentes lugares todo muy digamos no sé cómo decirlo asambleísta pero además otra cosa todos iban bien organizados todos sabían cómo controlar bombas lacrimógenas sabían o sea todo eso que lo han ganado a través de la experiencia de Chile la experiencia de Hong Kong etcétera entonces es una nueva ciudadanía una nueva ciudadanía que utiliza estrategias globales para poder protestar gracias gracias Rocío está súper interesante Pau tú tienes alguna bueno yo quería comentar era que habían han habido 45 ataques a periodistas que estaban cubriendo las protestas pero no no solo en la cifra me quiero que den la cifra sino en que la policía fue a cada lugar donde fueron atendidos estos periodistas por no decir también los protestantes los que protestaban perdón que fueron heridos a recoger las pruebas o sea fueron a la casa del fotógrafo del comercio a recoger el balín de vidrio que tenían el cuerpo fueron a la clínica internacional donde estaba el periodista de ojo público Alonso Balbuena felizmente no llegaron y fueron además a recoger al hospital 2 de mayo y al hospital Loaiza donde era el ministro Abel Salinas de salud quien les dejó entrar a la policía y llevarse las pruebas de lo que les habían tirado en las protestas en el Almenara Grau no pasó eso porque Daniel Olivares el congresista a las 3 de la mañana fue a ver donde estaban Indy Camargo y Brian Pintado y gracias a que Daniel Olivares estuvo ahí se quedó toda la madrugada y viendo que no pase nada no llegó o sea de hecho al día siguiente llegó el ministro del interior Gastón Rodríguez al hospital ya pero no lo dejaron entrar porque ya se dieron cuenta de que no iban ellos a saludar a las víctimas no iban a ver cómo estaban ni hablar con la familia iban a llevarse las pruebas lo cual digamos aumenta mucho más digamos lo que yo estoy diciendo estos 5 días no hubo una democracia normal en este país no hubo democracia donde la policía estaba con carta blanca para hacer estas medidas tenías al ministro de salud diciendo el mismo miércoles el jueves perdón diciendo que habían que los ataques habían sido con armas hechizas o sea armas construidas entre los manifestantes que se habían pegado entre sí nadie dijo nada o sea todo todo estaba hecho el sistema estaba hecho para que los manifestantes este no no sean no reciban justicia ni reparación por eso es tan grave esta dejadez del gobierno en atender a las víctimas en atender digamos en términos de buscar alguna manera de que se haga algo y el hermano de el hermano de Inti Camargo que es Pacha Camargo ha estado digamos está la única una de las pocas voces que está contando lo que está pasando de que el ministerio del interior no termina de hacer su investigación interna por estos cambios de ministros del interior que hemos tenido y solamente el periodismo como IDL Reporteros ha reconstruido cómo murió con cámaras reconstruyendo con cámaras etcétera cómo murió Inti Camargo y Brian Pintado entonces eso acá no se puede quedar así o sea no podemos no es que pasaron cinco días y ya está esto tiene que hacerse algo sobre esto y sobre esto es una de las tareas porque la tarea que viene más importante de este gobierno es el tratamiento del COVID-19 que no se restringe al tema de las vacunas porque no es solo el tema de las vacunas estamos hablando de que este año uno de los factores principales de esta pandemia ha sido la ciencia la ciencia digamos la valorización del conocimiento y de la ciencia ha hecho que nosotros todos los que estamos acá sepamos de la importancia de las pruebas moleculares sepamos de la importancia de que no no deben ser digamos tantas pruebas rápidas que hay que seguir al virus no solo hay que cuidarse con mascarilla sino que hay que darle más presupuesto a la ciencia y eso también nos ha enseñado a vigilar más a las autoridades sanitarias y entonces ese es un contexto muy diferente entonces no nos pueden venir a decir que salgan dos días o que te quedas unas horas yo creo que la ciencia ha sido el gran protagonista de este año 2020 que termina pero a su vez eso viene como siempre la carne viene con hueso viene con un canal de televisión llamado Willax donde hay un discurso es muy parecido al canal Fox en Estados Unidos donde hay un discurso antivacunas donde hay un discurso en el cual se privilegia tomar líquidos sanadores como el dióxido de cloro donde se privilegia la mentira abierta ¿no? y entonces esas dos cosas nos están encaminando a una elección en la cual vamos a estar digamos así como los jóvenes han estado desmontando estas bombas lacrimógenas los periodistas y la gente y la ciudadanía sobre todo desmontar estas mentiras que van a estar a lo largo de esta campaña que viene de tal calibre son las mentiras de tal calibre que Rafael Rey que es uno de los conductores de Willax de Rey con Barba ya habló de que era más importante tomar ivermectina que es este líquido que se usa en las veterinarias para desparasitar animales que ponerse la vacuna y puso un cuadro ¿no? dijo este es el cuadro del doctor Manuel Fernández y esto es lo que hay que hacer sale un científico peruano llamado Mateo Prochazca desde Londres diciendo esto es falso realmente sáquenlo porque es un atentado a la salud y de inmediato una ola de personas salen por todos lados diciendo Mateo Prochazca no existe es un invento entonces lo han inventado para atacar a Willax o sea ya no existe este científico que vive en Londres ha tenido que salir él con su cara ahorita con su foto diciendo existo a ese nivel vamos a llegar de desinformación en plena pandemia donde Perú está en el tercer lugar de muertos por COVID esa parte está súper grave súper súper grave mira Eduardo quiero en una entrevista que hiciste en la república en julio tú advertiste que el congreso actual el que todavía el nuevo porque fue elegido recién en enero podría ser peor que o sea tú dices un poco de clarevidencia dijiste que podría ser peor que el anterior aunque la idea fue al revés que fuera un congreso mejor por ser más fragmentado y donde primaban intereses particulares sobre el bien público hace dos días creo el ex procurador Julio Arbizú en IDL Radio dijo que en su estimación el congreso ha sido cooptado por intereses del crimen organizado y a cambio de los 90 cuando fue un partido el fujimorismo que se copó que copó el Estado y metió su gente ahora son varios grupos de crimen organizado que están copando diferentes espacios me gustaría saber cómo tú ves esta problemática como politólogo y voy a meter una segunda pregunta que es vinculada pero diferente que es sobre el tema de una asamblea constituyente porque por un tiempo fue flotado la idea de que una asamblea constituyente es la salida pero se ha ido mi impresión es que eso se ha ido desinflando quisiera ver cómo tú ves también ese tema sí creo que es no sé es difícil hacer ranking de peor porque el otro congreso tenía características también muy muy duras eran otro tipo de organización y también en algunos casos con vínculos con sectores informales corruptos creo que lo que ha dicho Rocío es bien preciso es un congreso que no va a generalizar y decir que todos son productos de intereses ilegales o delincuenciales pero creo que los hay también hay este mundo informal que no necesariamente pues es un uno puede ir por allá criminalizándolo pero que también existe y que está buscando la forma de reglamentar conseguir licencias asegurar actividades económicas de estándares bajos minería informal la minería informal es un buen ejemplo tienes casos que está vinculada a criminalidad otros casos que la frontera es difusa y otros casos en que es más informalidad es un poco igual con universidades de mala calidad vínculos de políticos más mafiosones pero también hay mucha novedad muchos que no tienen experiencia que están muy atrapados creo en cámaras de eco estas discusiones que podemos tener ya incluso en Estados Unidos queda clarísimo un partido republicano que entre todos se dan la razón para decir que no ha habido ganador bueno algo de eso también hay creo al interior del congreso entonces creo que estamos viendo algo así como el extremo máximo de la debilitamiento de organizaciones partidarias con todo tipo de intereses y sin mediano plazo no sea porque tienes un interés privado individual un interés criminal un interés corrupto el interés es muy pequeñito entonces creo que eso es una cosa interesante para decirle a los politólogos que ven mucho la política desde la elección quién va a buscar su futuro político y todo no dan en el blanco porque acá está habiendo otro tipo de lógica los que han visto mucho la política en el Perú como un tema de interés de grandes empresas y captura bueno yo mismo creo que en el Perú los grandes ganadores de las reformas de mercado fueron un grupo de empresas que tienen mucha influencia y tenían mucha influencia en el poder ejecutivo pero creo que este fenómeno no es ese es un fenómeno diferente incluso hay grupos que han ido contra esas grandes empresas y tienes ahora una cosa que no se había dado tanto en el Perú que son estos populismos de derecha antiempresarial fuerza popular que era un populismo en muchas cosas siempre se cuidaba de dejar un pie afuera del ataque a los bancos las minas ahora tienes grupos de derecha de ese tipo que se parece más a lo que podríamos llamar pues una una suerte de grupos más fascistas de repente en el cual usas lo popular y tu base popular para atacar a grandes empresas entonces sí creo que es un congreso que nos está dando mucha diversidad intereses diversos pero que nos muestra los peligros de volver a elegir lo mismo porque ese congreso sin límites claro sobre cómo usar las vacancias las y por el lado del ejecutivo también no olvidemos también creo que es importante si Vizcarra estuvo reaccionando detuvo al fujimorismo pero no olvidemos que los precedentes que ha dejado también pueden ser un ejecutivo de otro tipo mucho más bravucón más popular porque no creamos que el tipo de democracia y resistencia democrática que hay ahora nos salva creo de líderes populares a veces esas cosas no van de la mano y un líder popular con ganas de golpear a un congreso que lo quiera regular también tiene los mecanismos para hacerlo creo que es un periodo que nos ha dejado muy fragmentado muy fracturado a la política y mi temor es que el próximo se parezca mucho a este periodo se termine pareciendo mucho a este periodo y de repente volveríamos a conversar porque en otro momento una posibilidad sería lo peor que nos puede pasar es un congreso mayoritario porque tuvimos uno que se comportó muy mal pero eso también nos enseña que la fragmentación sin intereses de mediano plazo en política es bastante complicada la otra pregunta es lo de la constituyente yo creo ahí apunto un texto interesante de Carmen Irizarbe la politóloga Carmen Irizarbe que creo que ha hecho la explicación que a mí me parece más interesante sobre lo que fue la marcha de los cuatro estudios ¿por qué fue masiva en un momento en que la población no salía tanto a protestar o estaba muy había mucha diversidad y lo que ella dice es que esa marcha logró como que un mínimo común denominador un grupo de demandas importantes que ayudaron a que se articule y esas demandas eran no a la reelección de Fujimori no al tipo de régimen marcó el país construyó la marcha yo creo que algo así ha pasado en esta ocasión con las protestas que han sido muy diversas han tenido diversidad de temas asuntos intereses pero un gran denominador común de este es un congreso que ha actuado mal no porque yo sea vizcarrista o no habrá de unos o de otros pero porque ha sacado un presidente que debía durar hasta cierta fecha que ha abusado de sus poderes y que nos ha lo que colmó el vaso fue que nos ha puesto al poder a un grupo que no tiene ninguna representación con los jóvenes un grupo de señores mayores conservadores sin contacto y que obviamente iban a trabajar de la mano del congreso este que estábamos viendo y que creyeron y perdón y eso quería repetir porque creo que me parece importante que creyeron porque lo han estado repitiendo que con mano dura podías calmar esta calle que siempre han despreciado son algunos que protestan bueno salió a protestar un montonón de gente y no tuvieron ni idea de qué hacer más bien metieron mano dura les fue peor bien creo que en ese grupo ha crecido la demanda de una constituyente y creo que es un tema que no hay que tenerle miedo hemos tenido procesos constituyentes en Colombia se sabe uno en Chile en el cual hay momentos en que hay ideas y hay temas que requiere simbólicamente construirlos y ponerlos en una constitución yo no le tengo mucho por eso miedo a la idea de discutir la idea de de pronto si la gente quiere algo así mi impresión sin embargo es que eso está muy dividido hay un grupo muy grande que como tú decías sea porque no está convencido todavía porque considera que en realidad esta es una agenda más de un sector de izquierda que de un sector general o sea porque teme no a la constituyente sino a los mecanismos de elección de la constituyente que yo he escuchado me da un poco de risa pero dicen no queremos que haya una elección de constituyente pero que sea de tal manera que no entran los partidos que tenemos ahora y bueno ¿cómo haces eso? tendrías que comenzar a crear como que distritos pequeñitos especiales de tal tipo donde la movilización pueda pesar un poco más bueno ¿y cómo haces con mis hijos? no te metes ¿y cómo haces con los grupos conservadores? entonces yo creo que hay dos grupos o los que no están muy convencidos con la constituyente o los que dirían sí puede ser una buena discusión pero me preocupa que lo que terminemos creando es una constituyente que termine adoptando la pena de muerte o que termine fortaleciendo grupos conservadores que puedan tener mayor movilización para el voto o que termine produciendo un congreso como este que cree normas simbólicas sin ningún contenido creo que eso le ha bajado un poco el tono a la constituyente y me parece que sí hay una elección tanto para grupos de derecha democrática como de izquierda democrática derecha democrática que hay un sector que está pidiendo cambios más grandes lo que estamos viendo ahora con el tema de agroindustria por ejemplo en el corazón del modelo económico las zonas que le habían dado el triunfo a las opciones conservadoras en elecciones pasadas contra Humala 2006 Humala 2011 me parece que es interesante esos sectores se han molestado por una serie de condiciones el mensaje para algunos oye este país requiere cambios un poco más grandes de los que tú crees pero también creo que hay un mensaje para la izquierda constituyente que es cuidado que de repente por estar hablando de constituyentes se está perdiendo una serie de intereses que son más inmediatos más necesarios y que si no los recoges alguien más los va a recoger pues creo que por ahí iría mi respuesta hay más demanda de constituyentes que hace tres meses creo que todavía no es mayoritaria y que requiere mucha precisión para que no sea un experimento constituyente malo como también ha habido en América Latina muchas gracias Eduardo bueno ya hemos terminado la ronda de las dos rondas de cual ya hablé ya voy a preguntar a Cynthia McClintock una reflexión final antes de hacerlo quisiera invitar a los que están aquí presentes escuchando las ponencias si quieren preguntas en la parte Q&A Q&A meter sus preguntas para que luego podemos invitar a los panelistas a responder Cynthia McClintock es un enorme gusto tenerte acá con nosotros es profesora de ciencia política en la universidad George Washington aquí en DC es una reconocida experta en la política peruana y es autora de varios libros estábamos hablando hace un ratito de su primer libro sobre Perú fue en el año 75 sobre el experimento de Velasco tiene una trayectoria de larga data en el Perú y por eso quisiéramos que ella se expresa frente a lo que ha escuchado ahora en el conversatorio y en general sobre cómo ella ha ido procesando ese momento particular en la política peruana y hacia dónde ella piensa que puede ir en el 2021 teniendo en cuenta que hay elecciones en pocos meses este cintia por favor muchas gracias John Maria es excelente estar aquí contigo y también con Eduardo con Paula con Rocío fantásticos ponencias y de nuevo una alegría estar aquí quisiera señalar unas cosas que para mí fueron muy interesantes de las ponencias primero de Rocío este punto de que el Frente Amplio sí estuvo preocupada con corrupción posiblemente por Martín Vizcara y cómo se ve ahora el hecho de que él está postulando con Somos Perú por el Congreso ¿no? que es muy distinto lo que el presidente postula para el Congreso si este es para no ser investigado etcétera pero fue muy interesante todo eso y también quisiera decir que comparto la visión de Paula y Eduardo sobre las protestas ¿no? y yo obviamente solamente mirando de la televisión ¿no? pero como como dijo John Maria yo siguiendo al Perú desde los 70 y cuando vi en esas comparaciones con la marcha de los cuatro suyos lo que yo pensé fue no esos son mucho más amplios mucho más intensos tantos días ¿no? y solamente pude comparar con las protestas antes de la asamblea constituyente del 77 ¿no? contra Morales Bermúdez cuando había vuelos de todo el país pero es también más amplio ¿no? increíble ¿no? el apoyo al interés de los jóvenes y creo que eso es como ustedes han dicho ¿no? la parte de la buena noticia del Perú que es tan activo y también para señalar para seguir un poquito lo que dijo John Maria sobre vacancias en Brasil Honduras Paraguay en Perú no tuvo éxito ¿no? en el sentido de que la derecha no pudo consolidar su régimen ¿no? este es un gran logro en Honduras en Brasil en Paraguay se consolidó a pesar de protestas se consolidaron en Perú no este fue un gran éxito ¿no? de esas protestas que obviamente estamos muy tristes por las muertes por los heridos pero fue un éxito ¿no? y creo que dijo Eduardo ¿no? que se puso se tuvo la resistencia para tener éxito y quisiera señalar que creo que es una parte de una sociedad civil que ha crecido mucho en general en Perú en los últimos 30 años y también miedos que haciendo la comparación con los años de Fujimori yo recuerdo siendo allí para elecciones y no fueron como quiso Fujimori entonces a las 5 de la tarde ya estábamos solamente compartidos de fútbol y soap operas con programas de nada ¿no? entonces es muy distinto cuando los medios y todavía están siguiendo a este tema de los derechos humanos ¿no? obviamente no tenemos todo lo que queremos pero están siguiendo los problemas de los ministros los problemas de la policía están siguiendo y creo que yo me había señalado varias veces Gustavo Guriti y yo creo que Gustavo ha jugado un papel clavísimo clavísimo en los últimos bueno en los últimos 30 años tal vez en el Perú pero especialmente esos últimos dos años ¿no? claves para sacar información ¿no? para que no se podría ocultar por atrás ¿no? la corrupción y cosas bajo la mesa entonces creo que esos son cambios muy importantes yo recuerdo la primera vez cuando estaba tratando de salir del Perú por mandar mis cosas en el Perú en el año 74 y no pude no pagar para salir ¿no? baby entonces ha cambiado mucho ha cambiado y todavía hay muchos problemas y yo comparto la preocupación de guardar otros con lo que va a pasar entonces ya esas son las buenas noticias como yo los veo los problemas los retos también ustedes han señalado por un parte creo que tenemos que decir que es increíble que estamos siguiendo con todos los problemas económicos sociales ¿no? como hemos dicho el sufrimiento por COVID-19 es horrible ¿no? tercer número porcentaje de muertos en el mundo todas las familias están afectadas está muy triste y la economía ya va a bajar más de cualquier otro país en América Latina excepto Venezuela este año también muy muy triste este es un caldo de cultivo ¿no? para que todo el mundo esté enojado frustrado pidiendo más ¿no? es muy muy difícil y como ha señalado Eduardo especialmente ¿no? los partidos políticos muy débiles ustedes quienes me han seguido saben que creo que yo me recuerdo en varios paneles cuando yo dije no no hay partidos en el Perú APRO es un partido fuerte que no hay partidos pero la verdad es que ya no hay partidos ya no hay es un problema yo creo muy al fondo no creo que es simplemente desgraciadamente algo que se puede hacer reformar por por nuevas leyes no es algo que va muy al fondo de la sociedad peruana yo creo creo que un partido es realmente son personas que comparten ideología que comparten empatía y se necesita confianza y claro que ya especialmente en el Perú en esos momentos no hay mucho de eso entonces es muy muy difícil creo que un problema es que personas como Keiko o Yante Humala quieren seguir en la política no quieren salir no van a dejar esa es otra es parte del problema pero creo que los partidos muestran problemas de la sociedad aún más profundos que no empezaron hoy sino hace mucho tiempo pero siempre ha superado y creo que va a superar de nuevo y no podemos esperar muy bien muchas gracias por tus comentarios muy valioso tu aporte siempre ahora lo que quiero hacer ahorita es nuevamente invitar al público a poner sus preguntas en el Q&A tenemos unas preguntas lo que voy a hacer es leer o resumir porque algunos son un poco largos las preguntas y invitar a los panelistas a responder o también responder a lo que dijeron los otros miembros del panel ya es un poco abierto entonces la primera pregunta que a mí me parece interesante es que creen que hay espacio político en el Perú actualmente para que una mujer sea presidenta porque sí o no ¿verdad? la otra no es tanto una pregunta sino un comentario de que Perú es un desastre la política es un negocio el nivel educativo y cultural de varios de los políticos es lamentable la justicia nunca llega la impunidad es grave etcétera entonces no es como le digo no es tanto una pregunta sino un comentario no sé si alguien quisiera hacer un comentario sobre eso luego hay una pregunta de Carmen Rosa Cardoza activiza derechos humanos hace mucho tiempo en el Perú y pregunta específicamente sobre su preocupación sobre el uso de la desaparición forzada en esas protestas ella recuerda que Perú ratificó la convención contra la desaparición forzada en 2012 y le parece impensable que Perú vuelve a hacer práctica recordemos que durante el conflicto 15 mil peruanos y peruanas fueron víctimas de desaparición forzada la mayoría de ellos su paradero no ha sido ubicada sus restos no han sido encontrados entonces yo creo que ella como la pregunta que yo también lancé hace un tiempito atrás es sobre cómo entendemos que esa práctica que pensamos superado ¿verdad? se vio en ese momento esos son los tres preguntas que tenemos hasta el momento les invito creo que vamos al revés vamos a Eduardo Pau Rocío y tal vez si Cintia tiene un comentario final yo quiero responder la de la mujer a la orden cuando me digan bien Eduardo por favor Eduardo tienes que apagar prender tu micrófono perdón sí me parece que sí hay un espacio para elección de mujer en el Perú por supuesto hay una carga también machista que va a pesar en esa motivación pero creo que de los candidatos que se ven ahora una posibilidad de segunda vuelta por lo menos clara me parece que es Verónica Mendoza creo que Keiko Fujimori casi fue presidenta la última vez y es mujer así es que creo que sí hay posibilidades más allá del gusto de cada uno por los diferentes candidatos sí creo que hay posibilidad me parece que ya no es como lo era probablemente hace unos 15 años o algo así un impedimento tan fuerte por supuesto igual todavía hay este machismo lo otro que quería mencionar de pasadita es que me parece que hablando de lo que Perú es un desastre y todo eso sí es un desastre pero creo que podemos ir para peor si es que esto se mantiene y se consolida creo que efectivamente la lección del momento es que muchas de las cosas que se hicieron como virtudes no lo eran el régimen agrario por ejemplo el de las agroexportadoras que se presentaba como un modelo a seguir para algunos se llenó de huecos y se quiso calmar la protesta las protestas que hemos tenido en días pasados señalando que en realidad pues las cosas están mejor que hace 20 años eso es no entender la política la gente tiene expectativas los hijos de muchas de esas personas que están trabajando en el campo cuando comienza el régimen agrario hoy día ya tienen 20 años 21 años 22 años 23 años tienen otras expectativas de que quieren que sea su vida y obviamente esos sectores están protestando están discutiendo están demandando una respuesta política a muchos de estos problemas y así con muchos espacios en el Perú entonces creo que va a ser clave que el próximo congreso ojalá tenga tres o cuatro grupos que se den cuenta que no se puede caer en lo conservador porque el sistema no te da está con muchos problemas y resquebrajaduras pero al mismo tiempo que tampoco se quede en la crítica al sistema solamente porque creo que van a ser parte necesaria y responsable de que se salga con algo de esto ¿no? y creo que ese alineamiento de crítica y crítica balance y construcción de algo nuevo requiere muchos recursos y mucha madurez que no siempre tenemos dentro de las buenas noticias hay esta ciudadanía que me parece que que ha sido importante lo que ha hecho pero creo que ahora viene del otro lado ojalá algunas bancadas que asuman su rol de constructores y de y de darse cuenta que digamos que gane quien gane va a tener una situación complejísima para gobernar y que tienes que mantener cosas que lo que había antes que pueden ser buenas y darle cosas nuevas que te den las demandas que están surgiendo en la sociedad como trabajo de más calidad pero igual trabajo ¿no? como este un gasto público diferenciado mejores sistemas de salud que ha traído la pandemia todo eso requiere pues un alineamiento bastante complejo ¿no? entonces hay razones buenas para esperar que se puedan formar ojalá un gobierno y bancadas un poco más responsables de lo que hay ahora pero también hay muchas razones para pensar que podemos caer en un círculo de destrucción o de conflicto que nos lleve a cinco años más de lo mismo donde ya digamos podríamos comenzar a extrañar aquello que consideramos que no era suficientemente bueno y que había que cambiarlo y eso sería lamentable ¿no? en parte porque no se cambió y no se modificó en el momento que se pudo hacer cambio yo quisiera hablar de digamos del tema de la mujer en la esfera pública a propósito de lo que pasó con Rocío Silva el día de la entre que la hicieron presidenta del congreso ¿ya? además quisiera pedirle que por favor diga su voto para parte de la audiencia gracias a Marta Chávez quisiera me parece que el momento que ella está sentada de presidenta esas horas ¿no? en las cuales ella digamos si se aprobaba y se terminaba de ratificar su mesa iba a ser presidenta esas horas en las cuales digamos el empresariado peruano ¿no? y los whatsapps de todos nosotros que estamos acá recibiendo información de una mujer poeta feminista de izquierda que era más o menos prima hermana de Lori Berenson o sea yo en esas horas nunca había recibido tanta desinformación sobre Rocío Silva en mi vida o sea nunca o sea de verdad de todos los chats digamos de mis chats de chats de colegios de primaria de digamos que uno tiene su chat de mis amigos de primaria en el cual son espacios en los cuales nadie se pelea ¿no es cierto? con sus amigos primarios bueno me pasó me peleé porque realmente la ola de desinformación sobre Rocío Silva fue masiva y brutal y me parece que fue como un acicate y a eso a eso quisiera resaltarlo como un hecho malo en el sentido de claro como no va a entrar esta mujer poeta izquierda feminista etcétera tenemos que obviamente transar con el morado al cual odiamos el partido morado me refiero ¿no? porque los odiamos como bloque por haber apoyado no apoyado la destitución de Vizcarra entonces como tenemos a Rocío aquí entonces ya bueno ¿ya qué nos queda? pues Sagasti y votamos por Sagasti y lo mismo esta misma acción utilizando el miedo a la mujer de izquierda pasa con la presidenta del congreso Milita Vásquez el día anterior al que se firme la al que se apruebe el gabinete que preside Violeta Bermúdez el día anterior y dos días anteriores hubieron intentos que fallaron para sacar de la presidencia del congreso a Milita Vásquez ¿por qué? porque en su cabeza digamos el grupo los grupos de los 105 que vacaron a Vizcarra querían no ratificar al gabinete de Bermúdez y volver a sacar a Sagasti o bueno o qué movida habrían pero esos intentos de sacar a Milita Vásquez no fueron gratuitos y entonces como no lograron hasta el miércoles haber sacado a Milita Vásquez de izquierda abogada de máxima cuña antiminera roja ¿no? como todas las cosas que se nos atribuyen a las mujeres que van más allá de una mujer en una esfera pública da más miedo que un hombre en la esfera pública y lo sabemos este el jueves que se estaba dando la digamos esta larga pero rata de la investidura etcétera de un momento a otro todos los oradores cortaron sus horas de digamos de oratorio ¿por qué? porque según fuentes que recibí en esos momentos los empresarios etcétera etcétera dijeron como no pudieron sacar a Milita Vásquez antes no podemos poner en riesgo de que una roja asuma la presidencia entonces votan ahorita y ratifican a Violeta Bermúdez como primera ministra entonces eso nos demuestra cómo nos usan a las mujeres en general en la política peruana hay mucho camino que andar es muy grave este todavía cómo nos tratan a las mujeres en las esferas públicas porque me incluyo porque me está pasando a mí también pero ese es otro tema pero así han usado para para que se logren cosas en estos últimos en este último mes a Rocío Silva para la presidencia de Sagasti y a Milita Vásquez para ratificar digamos a Violeta Bermúdez y su gabinete y eso está pasando y pasó en nuestra cara y no pasó nada y estamos hablando de un congreso ojo que no es cualquier congreso Cintia si hay partidos pero hay partidos raros ¿no? hay una denuncia ahorita de que Podemos Perú dirigido por José Luna Galvez se compró a un catedrático de la Universidad Cayetano Heredia una universidad absolutamente respetada una universidad realmente con muchísima historia se compraron se compró a un catedrático de la Cayetano y lo hicieron jefe de la OMP de la Oficina de Procesos Electorales para inscribir a este partido con dinero que se llama Podemos Perú y ese partido tiene todo este digamos tiene toda la la intención de que este de que este gobierno también fracase porque sabe que su jefe y su líder puede ir a la cárcel por muchos años entonces ese partido maneja en la práctica no nueve congresistas como los que tienen en la práctica por el dinero por prevenidas etcétera maneja 30 votos y Podemos Perú está ahorita en el Congreso entonces ese grupo más Acción Popular más Alianza por el Progreso que obviamente tuvieron otras no es no es la misma digamos la misma historia pero Acción Popular liderado por Raúl de Estanceco y César Acuña que también tiene de Alianza por el Progreso los dos tienen universidades están enojados con el régimen de la universitario con la reforma universitaria porque les hizo perder dinero y eso explica un poco la destitución de la vacancia contra Vizcarra entonces ese panorama ese mismo menú lo tenemos y yo creo que ese ese panorama no va a cambiar hasta abril de 2021 y tenemos que tenerlo ahí ahí de frente si el gobierno de Sagasti no se da cuenta a quienes tiene de frente entonces no hemos aprendido nada gracias mira solo quiero destacar que estamos sobre las cuatro y media pero vamos a los los intérpretes están de acuerdo en continuar unos 15 minutos más porque tenemos todavía varias preguntas entonces tuve la palabra a Rocío y luego a Silvia a Cintia perdón y luego les presento otras preguntas y vamos terminando bueno a ver es muy interesante lo que ha dicho Paola muy muy interesante su análisis y estoy completamente de acuerdo con ese con ese análisis ¿no? verdaderamente yo felizmente en esas horas en las que sucedió todo este terruqueo ¿no? este bullying digamos en el que se me acusó de terrorista yo yo no estaba tan pendiente de las redes sociales no estuve no estuve nada pendiente estaba muy preocupada de la situación interna y tenía muchas reuniones políticas internas y no estaba viendo mi mi mis redes sociales pero los días posteriores que he estado revisando es verdaderamente es increíble la cantidad de mentiras que se pueden decir en tan pocas horas sobre sobre una situación y además digamos si la pregunta es si una mujer puede ser presidente es difícil pero que una mujer de izquierda sea presidente es mucho más difícil y por eso hay que estar muy atentos porque yo sí pienso como Eduardo que Verónica Mendoza tiene muchas posibilidades de pasar una segunda vuelta pero la van a destruir ya le han dicho de todo ya le han dicho que es terrorista han hecho fakes con digamos su imagen con la de Immanuel Guzmán pero lo que se viene va a ser verdaderamente digamos mucho más achorado ¿por qué? porque los grupos interesados en tener el poder y de cualquier manera que son los grupos que en estos momentos son los gángsters de la política no tienen los miramientos que podría tener digamos la CONFIEP o ciertos sectores de digamos de los poderes reales del país ¿no? o sea estos grupos son grupos emergentes que tienen mucho dinero que tienen mucho poder dinero y poder vinculado con el tema de las universidades y por supuesto lo que lo que van a hacer es digamos ya la amenaza directa ¿no? de hecho a Mirtha Vázquez la han amenazado de muerte o sea es algo que ha sucedido y que a mí me parece increíble pero han habido amenazas directas de muerte a ella y a sus hijos que no pasan de los siete años de edad o sea eso es algo inusitado realmente en la política peruana que un político reciba amenazas de muerte él y también a sus niños y esto que ha sucedido más bien obviamente ha producido una gran empatía de parte de muchos grupos políticos dentro del congreso que no están subordinados a a estos grupos que como ha dicho Paola tienen dinero y compran pues a la gente ¿no? o sea compran no importa que estés no importa el partido político lo que importa es que vas a recibir tu gratificación por apoyarlos con tu voto entonces esta situación que es una situación verdaderamente dura de todas maneras encontró una empatía entre muchas parlamentarias mujeres diferentes grupos incluyendo el FREPAP que votaron en contra mía porque yo soy feminista y estoy a favor del aborto ¿no? y en ese grupo digamos son conservadores pero por ejemplo en relación con que amenacen a tu hijo ah no pues a ella no o sea aún cuando ella sea de izquierda y sea feminista ya amenazar al hijo eso ya es otro nivel de peligro entonces hubo una empatía y hubo una adherencia y había un apoyo a Mirta en su gestión felizmente eso me pareció bastante interesante pero yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con el bullying y el acoso político que le van a hacer a Verónica porque tiene muchas buenas posibilidades ¿no? y después sobre los otros temas ¿no? el Perú como desastre bueno siempre digamos siempre hay ese discurso ¿no? o sea siempre claro el Perú siempre está digamos da pasos al vacío la clase política da pasos al vacío pero al mismo tiempo es interesante en ese espacio de crisis poder salir y reorganizarlo digamos entendiendo que se recomposiciona la sociedad ¿no? y por eso yo sí creo digamos que es un momento constituyente ¿no? y en eso sí quisiera este con un pequeño comentario Eduardo ¿no? porque es cierto ¿no? o sea la agenda de la nueva constitución es una agenda de la izquierda hace muchos años de hecho yo me reunía con Javier Descanseco y con otros digamos compañeros de izquierda para ver el tema de una posibilidad de una asamblea constituyente hace ya muchos años pero lo que ha sucedido ahora es que sí se ha dado el famoso momento destituyente porque la crisis política ha destituido ¿no? entonces yo sí pienso que hay desde diferentes espacios sobre todo espacios marginados espacios de trabajadores marginados espacios indígenas en que están planteando ya la idea de una nueva constitución ayer tuve una reunión con NAMIAP que son 17 mujeres indígenas aymaras quechuas yanechas cucamas de diferentes grupos indígenas de todo el Perú y todas estaban reclamando que digamos la sociedad civil organizada y los grupos indígenas puedan ser parte de la asamblea constituyente porque consideran que una nueva constitución tiene que estar tienen que estar ahí para 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 redactar una nueva constitución entonces eso sí me parece interesante como como lectura del momento político y creo que bueno sí hay que discutir más ¿no? porque obviamente también hay sectores como sectores muy conservadores que van a querer estar también en un espacio de construcción de una nueva narrativa nacional ¿no? bueno ahí lo dejo gracias Rocío Cintia tienes algún comentario para ir cerrando esta ronda bueno gracias sí primero sobre la posibilidad de una mujer presidente creo que creo que sí es muy triste lo que lo que dijo Rocío al respecto de las amenazas ¿no? y creo que sí muy difícil para una mujer de la izquierda especialmente y comparto esa preocupación a la vez tenemos que recordar que especialmente en América Latina la mujer tiene la ventaja de estar visto y creo que también ser menos corrupto entonces esa es una ventaja a veces y creo que ahorita Verónica comporto está como convertida para el número dos creo en las encuestas entonces creo que hay posibilidades que espero segundo al respecto de de los partidos sí tal vez no hablé bien sí entiendo que ahorita los partidos son muy frágiles y comporto la preocupación de Eduardo sobre populismo de la derecha Podemos Perú es un ejemplo obviamente de eso y es muy preocupante sobre la nueva constitución creo que en lo ideal estaría bien pero también tenemos que recordar los problemas de este congreso que no puede ocurrir en este congreso y también cuando hay leyes en la constitución que no queremos que tal vez se puede empezar señalando eso y marcando los problemas cuando hay problemas que tienen que ver con los salarios con el sector público y los sueldos todo ese tipo de cosas que se puede conversar en el congreso debatir tratar de cambiar en las campañas etcétera y no estar pensando solamente en la constitución creo que comparto mucho la perspectiva de Eduardo sobre eso gracias gracias cintia mira tenemos varias preguntas más no creo que vamos a tener tiempo de responder a todos ellos pero si quiero mencionar algunos de ellos alguien pregunta por qué no se ha llamado golpe al cedo gobierno de Merino creo que hemos referido eso en esos términos aunque no se haya utilizado ese mismo palabra pero si alguien quiere referirse a esa pregunta bienvenida sea hay 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 pregunta sobre si o sea cómo ven las posibilidades de realizar cambios institucionales y constitucionales para reparar la relación entre gobierno peruano y la población parte se ha respondido pero tal vez alguien tenga otra respuesta hay una pregunta sobre cómo promover la participación de los jóvenes en la política hay otra pregunta aunque yo creo que se ha visto bien la participación de los jóvenes verdad y hay una pregunta si creen que las protestas van a continuar y eso creo que es interesante porque tiene que ver con hasta qué punto se va ese gobierno interino va a poder asentar su legitimidad y llegar hasta julio de 2021 verdad entonces creo que eso sería interesante responder yo creo que ahí lo vamos a dejar porque ya estamos un poco sobre la hora que sean respuestas de un minuto por favor o dos más porque ya estamos con poco tiempo ¿quién quiere Eduardo por favor sí bueno un minuto yo creo que las protestas que pusieron a Zagasti en el poder no son las protestas que se ven ahora que más bien por un poco de imitación y también por un poco de malestar embalsado han sacado otros temas y otras agendas que son muy importantes como el tema agroindustrial que hemos hablado entonces probablemente se vea un poco más de eso se vea un poco más de demandas que están embalsadas y de nuevo ahí va a haber un balance importante entre cómo dialogas recoges pero también cómo te das cuenta que estás en un momento de crisis económica muy seria y ese es un problema político general ojalá que no lleve a una polarización que lo que lo entrampe y que lo haga más problemático gracias Eduardo respecto a eso el IEP publicó una encuesta muy interesante hace poquito en donde las personas que se identifiquen como centristas ha bajado en 10 puntos y los extremos de ambos lados que se identifiquen por izquierda y por derecha ha subido es como que eso hoy va como predisponiendo una mayor polarización que habría que ver como hacia dónde se va Rocío Pau Cinti ¿tienes algún comentario final? yo bueno solo sobre el tema de las protestas yo estoy completamente segura de que van a continuar porque lo que sucede también es que durante la pandemia y por la cuarentena ha habido un embalse de una serie de situaciones graves ¿no? por ejemplo hay en estos momentos hay una protesta fuerte en Machu Picchu sobre la situación del tren y eso ya nosotros lo sabíamos ya como de hace dos semanas es más o sea la gente de Frente Amplio ha ido ha estado en Machu Picchu en el Minchejo en fin y yo le preguntaba y me decía yo le decía pero ¿cuál es la situación? o sea ¿qué está pasando? y es un asunto casi de población con una empresa privada y tiene que ver con un tema de usuarios y de derechos del consumidor eso uno pero después tenemos o sea solo lo que yo veo saliendo del Congreso la gente se trasladó al Congreso y el Congreso es hoy día el espacio donde se reclaman las protestas las protestas ya no van a los ministerios están en el Congreso y al frente del Congreso en estos momentos están los mineros hay un grupo de mineros fuerte estuvieron los del CAS los del sector que reivindicaba el sector estatal de trabajadores estatales ahora también están las trabajadoras de limpieza del CITOBUR están ahí o sea y hay mucha gente que está yendo y están durmiendo ahí están acampando en el Congreso y cada vez más y más y siempre hay una bulla permanente de la gente que está protestando entonces no se trata solo de de la situación con el Ejecutivo sino también que el Congreso al aprobar al derogar la ley de promoción agraria y al aprobar también la derogatoria del sistema CAS ha digamos permitido decir que se están produciendo una serie de demandas al Congreso y van a seguir por eso yo sí creo me parece importante que me parece importante que el Congreso que el Congreso no sesione en pleno hasta abril o sea en estos momentos se supone que el 18 cerramos y eso ya no se abre hasta el primero de marzo vamos a ver qué va a pasar pero es difícil la legitimidad no Cintia mejor bueno quisiera decir que al respecto del golpe creo que no es la palabra exacta porque fue un proceso constitucional yo creo que el abuso de poder es mejor sobre el futuro quisiera decir que creo que el caldo de cultivo es clave en este momento y se tiene para mejorar la economía se tiene que mejorar la situación de COVID-19 para eso mi esperanza es que de Estados Unidos y todo el mundo que se puede ser justo con la vacuna que ya que está llegando la vacuna tenemos que tratar de que en el mundo hay una buena distribución de la vacuna y que llegue rápido a Perú con respecto a eso estaba escuchando el lancerrón hoy en la mañana y la verdad de que ves que Perú y los países de América Latina África Asia están en el escalón bajo de prioridad para recibir la vacuna y entonces eso sí es y incluso escuché de que algunos países han pedido a la Organización Mundial de Comercio quitar la patente a la vacuna para que sea de distribución masiva justamente para que llegue a países como Perú y le negaron entonces yo creo que todavía es un tema que va a tener que trabajar para que eso sea accesible y accesible para todos en fin mira yo quiero agradecer muchísimo a ustedes cuatro por acompañarnos esta tarde Cynthia McClintock Pau Gass Eduardo Darje Rocío Silva Santisteban cada uno en su campo universitaria en la política y en el periodismo juegan papeles muy importantes de producir conocimiento y cambiar y cambios en la política actual así que agradezco mucho su participación y seguramente vamos a continuar conversando porque vienen meses muy movidos para el Perú este espero que podemos continuar de conversatorio muchas gracias y gracias a todos ustedes que han participado en este gracias 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 a todos un gusto verlas gracias lo único que quería decir es que si la legitimidad del gobierno reside en escuchar a los jóvenes que salieron a marchar y en que ya los nuevos candidatos que vienen armanistas congresales que los incluyan porque si no los incluyen a los jóvenes pasará el error que pasó en el año 2000 todos los jóvenes que salieron a marchar no se dedicaron a la política desgraciadamente y eso hizo que los cambios que se pedían al fin del gobierno no pudiera haberse aplicado en esas dos décadas que pasaron gracias por todo y qué linda gatita Rocío hasta luego gracias por las palabras todos cuídense mucho yo también